El uso obligatorio y riguroso de la mascarilla se mantendrá efectivo a lo interno de la Metropolitana de Salud. Según ratificaron sus representantes, cada paciente deberá aportar el insumo médico tanto para atención y consulta, de acuerdo a últimas instrucciones de autoridades sanitarias. Aquí llegan pacientes con tuberculosis, con neumonía y otros tipos con influenza, y otros tipos de gripes que se pueden transmitir a través de la gotita de saliva. Entonces, si un paciente viene por un grano y está al lado de otro que está tosiendo, se va a sanar del grano y va a agarrar la gripe del otro. Entonces, la mascarilla nos va a ayudar a que no nos enfermemos con otras enfermedades que se pueden dar en el establecimiento de salud. Por eso, aquí en la Metropolitana siempre exigimos la mascarilla a los pacientes o a todas las personas que vienen. Ya la Secretaría de Salud, en vista de un incremento que ha habido en los casos de COVID-19, entonces por lo menos ya lo normalizó o lo normatizó. Que tanto en los establecimientos de salud o en lugares donde el conglomerado de personas es importante, entonces debemos utilizar la mascarilla. Por ello, es vital la vacunación en todas sus dosis, la cual continúa disponible en cada establecimiento de salud. Siempre ha habido vacunas, incluso vino la vivalente, y son pocas las personas que se vacunaron. Aquí vacunas siempre hay, pero son, como digo, las personas las que no la utilizan, no se vacunan. La gente ya sabe, ya sabe lo importante de la vacuna, ya lo saben, muchas señores son bien responsables, tienen sus cuatro dosis y luego se pusieron la vivalente, pero así como todavía tenemos algunos que ni una vacuna se pusieron. Entonces ahí va de la conciencia de cada quien. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Arnold Hernández.